Hola, ¿qué tal? Arrancamos este programa de servicio público que busca analizar y ofrecerles toda la información posible sobre los temas más punteros de formación y empleo en nuestro país. Emprendimiento, transformación digital, innovación, big data, sostenibilidad, son algunos de los temas que abordaremos junto a expertos de la Escuela de Organización Industrial. EOI es la primera escuela de negocios fundada en España en 1955. El objetivo es dar a conocer la formación gratuita y subvencionada que se ofrece a profesionales de distintos ámbitos a través de esta escuela de negocios para formar en las competencias de liderazgo, emprendimiento, digitalización y sostenibilidad que el mundo laboral exige en la actualidad. ¿Y cuáles son esas competencias? Esto es lo que piensan en la calle. Las empresas necesitan gente que sepa trabajar en equipo, si no, tú puedes ser muy listo y si no sepas trabajar en equipo vas a fracasar totalmente. Creo que buscan gente multidisciplinar, que pueda trabajar en equipo, tenga idiomas, nuevas tecnologías y una parte creativa o imaginativa importante, creo. Yo diría que el número uno que buscan las empresas, por algo el otro día que escuché en la radio, era Big Data. Que tengan un poquito de experiencia en cada ámbito, que sepan muchos idiomas en un buen nivel, que tengan experiencia en el extranjero, que hayan viajado, que hayan hecho prácticas en empresas. Desarrolladores informáticos, el tema de Big Data y ahora Internet de las Cosas, que es parecido. Luego Inteligencia Artificial también. Pues yo creo que ahora buscan mucho tema de manejo de redes. Perfil tecnológico. Imagino que también están tendiendo a buscar perfiles más de gente capaz de resolucionar problemas, de trabajar en equipo, o sea, aspectos más de personalidad. Adolfo Cazorla, director general EOIP. Pioneros en formar profesionales, los profesionales que demandan las empresas. Acabamos de escuchar qué competencias se están demandando por parte de las compañías. ¿Cómo afrontáis ese reto? Pues hemos acuñado un concepto que es formamos gestores para el cambio con base social. ¿Y qué significa eso? Pues básicamente en tres ámbitos. En digitalización, en sostenibilidad y en emprendimiento, que son como tres vectores mediante los cuales, a través de una serie de cerca de 200 programas, lo ponemos en marcha. Hemos procurado estar en punta, sobre todo en el ámbito de la digitalización, que es un requerimiento de la sociedad y un requerimiento, por tanto, de las empresas y de la gente joven y menos joven para acometer los retos que tenemos planteados en este momento. Parte de la labor que tenéis como Fundación Pública es apoyar los proyectos de emprendedores. Lo hacéis a través de espacios coworking. Cuéntanos qué se hace en esos espacios y cómo puede la gente beneficiarse de esa iniciativa. Pues tenemos cerca de 50 espacios coworking, con todo, con alianzas estratégicas, con ayuntamientos, con cabildos, con asociaciones empresariales, con empresas, etc. Y les formamos en cómo pasar de trabajar por cuenta ajena a cuenta propia. Todos ellos tienen una idea de negocio y les damos las herramientas correspondientes, a través de cursos, que son de tres, cuatro meses, para que pongan en marcha su negocio. Pues este año han sido cerca de 1.700 emprendedores que hemos tenido a lo largo de toda España, el año 2017, de los cuales se han creado 1.500 empresas. Esto supone para nosotros un aliciente, pero por otro lado, pues una satisfacción, porque detrás de ahí hay nuevos puestos de trabajo y esa lucha contra el desempleo que se está cometiendo en España, pues es un hito en ideas que además son muy próximas a zonas, que puede ser la Sierra del Almanzón en Almería, puede ser Salamanca. Todos los años, lógicamente, son especiales, pero concretamente en 2016 pusisteis en marcha un plan de empleo juvenil que estuvo también cofinanciado con fondos europeos. ¿En qué consiste ese plan? Y luego ha sido todo un éxito, no porque lo diga usted, sino porque tiene cifras que lo avalan. Se han formado cerca de 3.000 y se seguirán formando, es decir, desde el 2016, con un grado de inserción laboral de más del 50%, que están trabajando a los seis meses. Pero además llega hasta el 93% porque hay algunos que son desempleados de menos de 30 años y que efectivamente estaban un poco, en algunos casos, un poquito abandonados. Y en ese sentido, algunos han vuelto a las aulas, han vuelto a tener cursos, con lo cual creo que el éxito de tener cerca del 93% es muy interesante. Pero ha habido otros que efectivamente, porque eso lo hacemos en conexión con el mundo empresarial y los diseños de los cursos, que son muy locales, han entrado algunos al 100%. ¿Cuál es el perfil del alumno que viene? Pues el perfil suele ser de dos tipos, diríamos, por sintetizar. Gente joven, inquieta intelectualmente, con una base que ya empiezan a apreciar de compromiso social. Es decir, nosotros no formamos simplemente gestores, pues para que, como pasa en algunos lugares, para que al terminar ganen cuatro veces más su sueldo, etcétera, sino que tengan un compromiso también con la sociedad. Y darles una formación en esto, sobre todo en el ámbito digital, en el tema sostenible o en el tema del emprendimiento, para que luego sean gestores del cambio. Es decir, que sean movilizadores en sus empresas, en sus instituciones. Y por eso los perfiles que buscamos, o perfiles que nos buscan, más bien, son gente como muy inquieta intelectualmente. Y por otro lado, somos la única escuela pública, con lo cual tenemos ese compromiso social para cuidar también de la gente que tiene menos posibilidades de trabajo, que nos dan becas, etcétera, pues hace que seamos una escuela con un fuerte contenido social, pero al mismo tiempo muy inquieta intelectualmente en las personas que vienen. Acaba de decir usted, cuando hablaba de ese perfil, estudiantes de América Latina, porque no solo vienen europeos. ¿Cuál es su altavoz allí y de qué país suelen venir más? Bueno, tenemos desde hace ya bastantes años como una alianza estratégica con una o dos universidades en cada uno de estos países. Es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad de Ciencias Aplicadas, y luego la decana de América, que es para mí todo un orgullo que esté, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador, el Externado de Colombia o la Universidad de Loja también en Ecuador. Y luego la que para mí es, por su alianza estratégica y por su compromiso, que es la Pontificia Universidad Madre Maestra de República Dominicana, con lo cual tenemos ya una relación en tiempos y que además para mí tiene un carácter muy particular por la relación en el tiempo y por la cantidad que hemos formado, más de 2.000 dominicanos a lo largo de nueve años en esta escuela. Está de actualidad, lo estamos viendo constantemente en los informativos, el papel del empoderamiento de la mujer profesional. ¿Cuál es el compromiso de ustedes en este sentido? Pues es un compromiso doble. Por un lado, tenemos aquí unos programas para potenciar mujeres con alto potencial directivo y que lo hacemos en íntima unión con el Instituto de la Mujer. Y el otro es el emprendimiento en el medio rural por parte de la mujer. Entonces tenemos la Universidad de la Mujer Rural muy vinculada alrededor de los programas que tenemos en Castilla-La Mancha. Luego tenemos una proyección que queremos hacer en Latinoamérica por formar empresario femenino alrededor de las escuelas de posgrado de las universidades que hemos hablado. Y en definitiva, estando el otro día con la viceministra de Presidencia de la República Dominicana, dijo, mira, la brecha digital que hay entre el hombre y la mujer en la República Dominicana es muy fuerte. ¿Por qué no nos ayudáis a ello? Y vamos a formar a mujeres emprendedoras en el ámbito digital a lo largo y lo ancho de esa isla. Muchísimas gracias, señor Cazorla. ¿Le parece que escuchemos alumnos EOI? Me parece sensacional. Bienvenidos. Nos escuchamos. Yo creo que la formación es el punto fuerte de la EOI, que en casi ninguna escuela aceleradora o incubadora hoy en día se da este tipo de formación y este nivel de formación. Tienen expertos en cada una de las áreas y creo que eso es una gran ventaja competitiva para ellos. Yo creo que es el valor que le dan a los profesores y esa conexión que existe entre los profesores y los estudiantes. Tenemos toda la tranquilidad con todo lo que necesitamos para estudiar y concentrarnos en el estudio. No solamente la capacitación y la formación aquí dentro de la escuela, sino que también conglomerado con el alojamiento. Para mí es que da oportunidades de hacer cursos a personas que tenemos menos tiempo o menos recursos económicos. La diversidad un poco de profesionales que hay en esta escuela y eso lo que puede un emprendedor como yo, por ejemplo, aprovecharse. Está en constante proceso de cambio y de búsqueda de innovación. Creo que siempre están en la vanguardia de todas aquellas tendencias y todas aquellas metodologías que están surgiendo y creo que la EOI es referente en ese aspecto. Si estáis buscando ampliar vuestra formación o sois emprendedores y buscáis ayuda para sacar adelante vuestros proyectos, si buscáis nuevas vías de colaboración e información que os pueda servir para desarrollar vuestra actividad, no os perdáis este programa todos los lunes. ¡Suscríbete al canal!